hola hola familia y medio super rapido para que tengas en cuenta esto acaba de llegar a free fire latán y vamos a verificar pues lo que tenemos en este caso la nueva ruleta de tokens para poder verificar el traje conjunto esencia polar pero qué está pasando qué es esto simplemente cualquier cosa tenemos la parte superior pues es un traje que nada que ver no me gusta para nada y encima en este tipo de eventos bastante complicado tenemos también es de pantaloncito los tenis esto sí me agrada pero complicado de conseguir el traje realmente tenemos también la parte del cabello no sinceramente este traje no vale la pena ahora si quieres gastar diamantes intentar conseguir esto pues tienes un aproximado de mil diamantes gástalos pero está complicado es más vas a gastar por las puras porque está súper complicado realmente tokens ok como sabe que es algo básico y nada que ver pues ya está tenemos también la mochila monzomoraki aquí está ok si está cool pero complicado el evento tenemos también como siguiente opción este traje ahí está así esta facha pero lamentablemente como ya dije este traje mi hermano en este tipo de eventos pues no es fácil tenemos también la siguiente recompensa skin de la hoz monzomoraki si está interesante se muestra en el lobby aquí está el intercambio de tokens cuántos son a ver 180 tokens por esta cosa pues ni que fuera qué cosa un demon slayer o qué está pasando tenemos también diversos trajes granada mochila y también puedes un complemento un traje de mujer ok 140 tokens sinceramente el peor evento que ha llegado a la tan que te digo no así que ya sabes déjame saber en la caja de comentarios qué piensas tú respecto a esta información cuídate mucho y nos vemos en un próximo vídeo mañana bye